... Nos hemos dado aquí cita hoy en ZUYA porque hemos reunido a la Asamblea de Euskal Herria Bildu en Araba. En Euskal Herria Bildu estamos convencidas, estamos convencidos de que es tiempo de respuestas, es tiempo de propuestas solventes, de que es tiempo de certezas y que esas respuestas las tenemos que pensar y las tenemos que debatir entre todos y todas. En ello estamos trabajando desde hace años ya en Araba, estamos elaborando un proyecto de futuro porque vemos con preocupación que este territorio lleva años paralizado, que su gobierno se basa en la inercia y que necesita de nuevos liderazgos, necesita de nuevas soluciones y desde luego necesita de nuevas mayorías. Y os voy a dar algunos ejemplos. Frente al ordeno y mando del gobierno foral ofrecemos diálogo. Frente a la centralización ofrecemos cercanía y empoderamiento de las entidades locales. Frente a la degradación de los servicios básicos, ofrecemos un sistema de protección público universal y de calidad. Frente a la injusticia social y los privilegios de unos pocos, planteamos un reparto equitativo de la riqueza. Y frente al amiguismo, a la corrupción y al caciquismo, ofrecemos transparencia, ofrecemos gestión, igualdad de oportunidades y, como no, ofrecemos honestidad. Este modelo de gobierno y de gestión está absolutamente agotado y no tiene cabida en este territorio. Estas prácticas no tienen cabida en nuestro territorio. Ese es nuestro compromiso y estamos trabajando en ello. Tenemos capacidad para ello, lo demostramos hoy aquí con las personas, con cargos públicos de Euskal Herriabildu. Y por eso este camino lo queremos hacer con todos y con todas, con todas las personas del territorio. Porque entre todos y todas vamos a marcar ese nuevo rumbo y desde luego vamos a ir hacia una araba en la que todos y todas vivamos mejor. ¡Es que recasco!